La oscuridad Compartes, antros y bailes Negociantes Desembarcar Todo en el bar Los mensajes con propuestas Indecentes, sin respuesta La noche irrumpió Saturado de cuentos sumergidos Sin darse por vencido Siguió, su noche llegó Rebucado, no acalla la esperanza La danza o la batalla empezó Surpo a parar a la esquina Precipicio Recibirá confesiones y desquicios Quedan sus labios Los resabios De aquel amor Que no olvidó Pero noche a noche sigue Esperando quien la abrigue Otros van presos De su exceso Oh, ahí me voy La mía es hoy Juegan en la misma mesa Los insomnios la gruesa La noche irrumpió Saturado de cuentos sumergidos Sin darse por vencido Siguió, su noche llegó Rebucado, no acalla la esperanza La danza o la batalla empezó En el rincón, los de afuera del sistema Bajo cartón, los recuerdos se desvelan Fachas, fachas, funejas, paninfestas De realidad salen a andar Quien sabrá Quien sabrá de su pasado Divergente o confinado Mozos serenos Cantineros Por ella están Si de ella no hay Siempre estoy formando parte De esa fauna itinerante La noche irrumpió Se pinta, se brita y se cambia la forma Elige serena y enfrenta la norma Es solo poder habitar En la noche Hasta la salida del sol La noche irrumpió Saturado de cuentos sumergidos Sin darse por vencido Siguió, su noche llegó Rebuscado no a caja la esperanza La danza o la batalla empezó La noche irrumpió Saturado de cuentos sumergidos Sin darse por vencido Siguió, su noche llegó Rebuscado no a caja la esperanza La danza o la batalla empezó La noche irrumpió